Estamos en Laura Vicuña, 187, donde ayer se desataba el fuego y luego la tragedia, al conocer el fallecimiento de este niño, Benjamín Plata. Hoy es el turno de las pericias, tanto de bomberos como de la policía científica, que buscan establecer cómo se originó el incendio, un incendio que duró muy poco tiempo y que fue arrollador. Un barrio que está de luto y también escuchar, importante es escuchar el testimonio de los vecinos, que detallan cómo fue y quiénes tuvieron que hacerse cargo del rescate. Terrible la situación, los vecinos queriendo ayudar porque, bueno, ahora están abiertas las calles, pero anoche estaban todas cerradas porque están haciendo una obra, entonces los camiones no podían entrar y el vecino, tanto de al lado mío como el otro, pusieron la escalera que se ve ahí para poder ayudar y con baldes, pero ya era tarde. Es realmente un proceso que se dio muy rápido, digo el del quemado, ¿no? Ahí en el dormitorio. Sí, la verdad que fueron segundos. Yo había salido con mi marido a comprar un conta y cuando vinimos ya estaba desatado todo y no entendíamos nada, el camión no podía pasar, que eran los que nos decían que siempre tendría que haber una calle habilitada cuando pasan estas obras. Y hoy nos habilitaron, pero bueno, sucedió lo de anoche. Es decir que todo lo que es el auxilio inmediato lo dieron los vecinos. Sí, todos los vecinos. Agua, escalera, todos los vecinos. Sí, el barrio. Ustedes, bueno, están muy próximos a la casa, ¿se conocen? Sí, conocíamos los nenes de afuera que jugaban, o sea, como todo niño. Y bueno, la verdad que muy triste. Se dice que estaban jugando, que fue como una travesura, que estaban con un encendedor. ¿Qué comentan en el barrio? Sí, en el barrio comentan eso, un encendedor que tomó el colchón, pero todavía no nos dicen algo seguro hasta que no estén las pericias, que eso se encarga la gente que sabe.